¿Sabes por qué este bosque es considerado el más embrujado del mundo? El bosque Joyabasho es considerado el más embrujado del mundo. Se encuentra en Rumania y con los años cientos de personas han desaparecido en el lugar. En el sitio se han presenciado ovnis y luces extrañas, nieblas misteriosas y hasta risas macabras. También hay reportes que aseguran que las personas sienten arañazos en el lugar, sin poder explicar cómo o qué causa esto. Y en una ocasión un pastor junto a todo un rebaño de ovejas desapareció misteriosamente en este lugar sin dejar rastro alguno. Muchos creen que las personas simplemente se pierden en el lugar al desorientarse. Y al no poder encontrar un camino de regreso. Pero extrañamente justo en el medio del bosque hay un círculo en el terreno donde no crece la vegetación. Por lo que hay quienes creen que este es en realidad el hogar de espíritus malignos y un portal a otra dimensión.